En realidad nos conocimos hace muchos años. Yo tendría 16 o 17 años cuando nos presentaron y tú tendrías 20 y pocos. Sí, me dice... Pero es que yo quiero recuperar esto, quiero recuperar esto. ¿Por qué? 20 y pocos y 16, has dicho. Sí, yo es que soy más pequeña que él, ¿eh? Cuidado, sé por dónde va y ahí no pasa nada. Quizás la respuesta correcta era en una comisaría de madrugada.